Podrá haber muchos, pero Cantarías es y seguirá siendo único. Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos, cantando acompañado del piano o karaoke. Todas las canciones de todos los tiempos. El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración. Además, deliciosos platillos y un excelente servicio. ¡Te esperamos! Cantarías Restaurante Bar. ¡Donde el artista eres tú!